Se viene Atena por la izquierda, la tiene Insaurralde, quiere escapar, tira larga hacia adelante, va a desbordar, viene el centro al área, Santichro con la rodilla, aquí está el golpe, está gol, 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 gol. Atena junior a yeah, viene el centro grande, a bordo de Cristian Insaurralde, con la rodilla, la bajó, el zaguero Santucho. Y Junior Arias bien posicionado, lo fulminó al borde del área chica prácticamente Y en 10 minutos gana Atenas, Junior Arias el gol Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Cuando Juventud avisaba, estaba cerca del primero Grande borde del futbolista insabordal de centro rodilla Y se la dejaron al mata-mata a Junior Arias Apareció el killer en las que tiene que aparecer, gana Atenas 1 a 0, inalcanzable el balón para el guardameta visitante Tiene que ver con la fecha del día de hoy, no tiene nada que ver conmigo Yo le aposté ahí, si sale 4.69, vaya avisando a este Wixitoma esta noche Va a venir el tiro, libre, favorable Atenas, atención que la pelota va a caer No pasa nada, no pasa nada, va a venir el tiro, libre, atención, cae en el área Va a Brito, va a cabecear, está, y la sacaron, Brito, gol ¡Goool! ¡Anda a Penó Brito, vino el centro al área, se cerró el balón! La peinó Brito, tapó Rodríguez en segunda instancia, le pegó Otro gran goleador como es Junior Arias Y en el rebote nuevamente Matías Brito se empuja a la red Letal Con sus goleadores Atenas En 35 minutos ahora gana 2 a 0 Somos San Carlos Somos tu lugar, municipio de San Carlos Qué mejor en la vuelta Qué mejor parece 2 a 0 en el primer tiempo Que el gol del hijo pródigo de esta cancha Matías Brito hace un centro cerrado En el que para mí falla el alquero Por no salir a cortar Y tras el rebote por el disparo de Junior Arias En el piso prácticamente remata el balón Y dice que Atenas ahora Gana y vuelve al triunfo 2 a 0 ante Juventud de la Piedra Bien, punta por punta en Juventud de la Piedra Y volante por volante Recupera la pelota ahora Atenas La tiene Fabricio Fernández Fernández con el balón tocando para Fácil Fácil la tira largo al medio Ahora Brito toca hacia la derecha Pelota dividida Le queda ahora Muletaler Muletaler toca para Bartola Bartola quiere girar en la lateral izquierda Y la perdió Recupera Costa Gira su rodeo Escapó Cruza la mitad de la cancha Gana en velocidad Y se viene Ataca Atenas Sigue a Costa Capó de 2 Capó de 3 Cuando iba a tirar para Brito Le cortaron justo a través de Pires Linda jugada Se viene ahora Juventud Se hace lindo el partido Y de vuelta La tiene Muletaler por izquierda Muletaler toca ahora Para el futbolista Álvarez Álvarez con el balón Va para Muletaler Pisa el balón Muletaler Escapa por izquierda Va a tirar del centro Hacia el área Aquí está Cabezazo Gol Gol De Atenas Juan Álvarez Buena jugada esta vez De Juventud de la Piedra La mejor jugada colectiva El partido El desborde Por izquierda El centro Al segundo palo Y Juan Álvarez A los 22 minutos Decreta el descuento Ahora gana Atenas Dos a uno Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Y cuando todo parecía Que se enfriaba La situación El recién ingresado Álvarez Recibe Un centro En solitario Prácticamente Falla la defensa Azulgrana Cabezazo solo Nada para hacer Para Fazi Ni siquiera se pudo tirar Descuenta Juventud Y a los 22 minutos Pone las cosas Muy interesantes Aquí en la cancha De Atenas Gana Atenas Pero ahora Dos a uno Más fútbol En cada volt Dos a uno Tres a uno Más fútbol